A ver, es que esto de tener arma, tío, es súper... O sea, no sé. Es como... Tengo un arma, ¿sabes? A ver, te lo digo en serio, ¿sabes? Lo de tener arma es como... Tienes toda la presión de la partida en tus manos. Ay, Dios mío. O sea, ¿me llegas a volver a matar, chaval? ¿Me llegas? Me cago en tu prima. Hay un tío súper empanado andando pa'lante, ¿sabes? Es, es, es el Willy, tío. Es que es el tontido, tío. ¿Qué tal? Le quema, le quema las manos. La pistola le quema en las manos. La pistola le quema, tío. Le quema y dice, pues, es mejor. Vale, chicos, soy golf y estoy todo bueno. ¡Charlie! Es el mago. ¡Qué mala suerte! Es que hay que tener mala suerte, ¿eh? Hay que tener mala suerte, ¿eh, Willy? ¿A que sí? ¿Eh, Willy? Hola, me alegro de que hayáis venido a mi morada. Tú, baja. ¡Eso es que haré, eso es que haré, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Tu morada es una mierda! Bienvenido, Van Helsing. Hola. Al final, chaval, estaba aquí quieto. Y se me ha acercado directamente. Tío, que manían apagar las luces, tío. El amarillo. ¿Entenderlas? ¿Qué haces aquí? Yo solo puedo decir que soy el asesino, ¿sabes? No, es broma. ¿Quién apaga la luz y no había nadie? Eh... Porque igual el asesino apaga las luces por la noche cuando nadie lo ve. ¿Charlie? ¿Qué? ¿Y ese demorado del fondo quién es? Vegetta. Es Willy, lo está jugando muy bien. Vamos a intimidarle, vamos a meterle presión. Nos va a matar a todos. Vamos a meterle presión. ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Eco se ha asustado cuando saca la pistola! ¡Joder, porque me iba a matar! ¡Eco, ¿por qué ha dicho que tenía la pistola yo? ¿Por qué la ha sacado? Vale, entonces, suponemos que los tres de aquí somos buena gente, ¿no? No, no, no. Mira, 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 apunte. Parece un alien, tío. Mira, mira, lo paro. Vale, vale, si tú me dices que disparo, lo disparo. Eco te la está liando. No, pero yo no. Ale, disparo no. No, Willy soy yo. Willy, Willy, no. Willy. Vale, voy a confiar en Frank, voy a confiar en Frank. Vale, yo no soy. Vale, yo no soy. Willy, Willy, no. Willy, Willy. Bueno, confía en mí, pero mira a otro. Vale. Él la va a liar. ¡Esta ahí arriba! ¡Esta ahí arriba! ¡Me ha tirado un cuchillo! ¡No, yo le tapono, le tapono! ¡Vamos! ¡Curidle, curidle con vuestra vida! ¡Desgraciado! ¡La me ha dejado! Si andas con ojo, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí, se me ha metido en esta habitación. ¡Seguirle, seguirle, seguirle! ¡Entra, entra! ¡Este carne de cañón! ¡Aja! ¿Dónde está? Sí, 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 debe haber algo secreto aquí. Esta es la secreta, que me acuerdo yo. ¡Coño, quítense de en medio! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué leches? ¡Ay, Dios mío! ¡Lol! ¡Y este hombre que lleva un hacha! ¡Estoy en un hacha! ¡Estoy en un hacha! ¡Estoy en un hacha! ¡Es Delta! ¡Es Delta! ¡Es Delta! ¡Es Delta! ¡Dale, dale a Delta! ¡A Delta! ¡Delta Force! Yo no tengo la pistola. ¡Disparaza Delta! ¡Disparaza Delta! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Dale a Oscar! ¡Dale a Oscar! ¡Eh! ¿Quién es Echo? ¿Quién es Echo? Yo soy Echo. ¡Echo yo no soy! ¡Es bueno! ¡Es que es bueno! ¡El malo es Oscar! Yo no sé por qué me estoy fiando de Willy... A ver, si yo fuese... Vamos, si hubiese matado ya por lo menos a la Tres... ¡Eh, Willy! ¡Eh, Willy! ¡Me piro! ¡Adiós! ¡Vale, decidme como... como... ¡Ja, ja! ¡Eh, Willy! ¡No! ¡No! ¡Muere, muere, desgraciado que te estoy dando tres mil veces! ¡Muera usted! ¡Pero, tío, tres golpes! ¡Tres! ¿Dónde? ¡A la cocina! ¡Tres golpes le he dado, tío! Bueno, tú... tú fuera. ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, Delta, 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 Delta! ¡Mierda, mierda! ¿Que yo no soy? ¡Que ya lo sé! ¡Coño! ¡Si es que le he disparado! ¡Pero no le doy! ¡Me he puesto nerviosito! ¡Pero, tío! ¡Nada, nada! ¡Tranquilo, eh! ¡Tú quédate ahí, ¿sabes? ¡No pasa nada! ¿Dónde está el señor... el señor inocente? ¡Que me haga de escudo! ¡Pero, tío, yo no doy ni una! Bueno, yo estoy muerto, ¿eh? Este hombre está aquí. ¡Se ha caído! ¡Ah! ¡Pero, tío, que es que no le doy! ¡A la cara tiene el cuchillo! ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Una, hostia, hostia! ¡Joder, hay demasiados pasadizos aquí, ¿eh? Yo creo que... Yo he perdido ya... Simplemente voy... ¡WAAA! ¡Daleven! ¡Le ha conciliado! ¡Le ha conciliado! ¡Abo! ¡Abo! ¡Abo!